¿Cómo les pienso dar dignidad a ustedes? ¿Cómo les pienso dar dignidad a ustedes? Quiero hacerla no solamente con ustedes, las mujeres de Pelarco, sino también con los hombres, los adultos mayores, porque efectivamente para mí tener una tentadura real, que no se les caiga los dientes, en los sectores se les están cayendo a la gente los dientes. Y para mí eso es fundamental, que efectivamente darle dignidad a la gente y eso creo que es fundamental.